En el video anterior vimos cuál es la mínima rapidez necesaria para mantenerse en esta ruta circular que estamos viendo acá, que era de 27.6 km por hora. Lo que quiero hacer en este video es, y de hecho estoy mostrándoles la parte de video donde solamente se ve el rizo, quiero calcular la velocidad promedio y voy a usar este editor de video para ver el tiempo que tarda en completar esta ruta o este rizo y usarla para calcular la distancia, asumiendo que esta forma es circular, aunque realmente se ve más como de huevo, para poder calcular la ruta y el tiempo, la distancia que recorre este auto y ver la velocidad que tiene. Veamos el video, este es un programa llamado Fifth Gear del Reino Unido, y aquí está el rizo. Lo vemos de nuevo, y aquí tenemos un contador, tenemos lo que es los segundos, y en esta otra sección tenemos cuadros por segundo, no son segundos, tenemos 30 cuadros por segundo. Comienza en 0 segundos, 0 cuadros, y cuando termina llega a 2 segundos y 14 cuadros, que son 14, sobre, 14 treintavos de segundo. Entonces, el tiempo que tarda son 2 segundos y 14 treintavos, casi 2 segundos y medio. Vamos a escribir esto, entonces el tiempo, y eso es aproximado, como les digo, no tenemos los datos exactos. El tiempo es igual a 2 catorceavos, 14 treintavos de segundo. Ok. La distancia, bueno, asumiendo que esto es un círculo perfecto, aunque bueno, sabemos que no tiene esa forma. La distancia es la circunferencia de este círculo. La circunferencia es igual a 2 pi por radio, y es 2 pi el radio que encontramos en el video anterior, o que calculamos, era de 6 metros. Así que 2 pi por 6 metros es igual a 12 pi metros. Si queremos calcular la velocidad promedio, recuerden que, bueno, la velocidad sigue cambiando, pero la magnitud se mantiene. Si queremos ver la velocidad promedio, o rapidez promedio, vamos a escribirlo aquí, velocidad promedio es igual a 12 pi metros, que es la distancia entre el tiempo. El tiempo que se tardó es de 12, 2 catorceavos de segundo. Esa es nuestra rapidez promedio, vamos a calcularlo. 12, vamos a limpiar esto, 12 por pi metros entre 2 más 14 entre 30. Ahí, cerramos, nos da 15.28 metros por segundo. Vamos a redondearlo. Es aproximadamente, la rapidez promedio, 15.3 metros sobre segundo. Que es casi el doble de la velocidad mínima que calculamos en el video anterior. La velocidad mínima necesaria para mantenerse en ruta circular. Y esto, bueno, es bueno, aunque tampoco queremos ir muy rápido por las fuerzas G que nos pueden afectar. Pero, bueno, esta cantidad es muy, muy buena. Si queremos encontrar los kilómetros por hora, vamos a tomar esa cantidad, la vamos a multiplicar por 3.600 y lo dividimos entre 1.000. Esto lo dividimos entre 1.000. Y nos quedan 55 kilómetros por hora. Ahora, si quieren hacerlo en millas, lo dividen esto entre 1.6 y son 34 millas por hora. Más o menos, aproximadamente. Anotamos aquí, aproximadamente 55 kilómetros por hora. Aquí hicieron su tarea con anterioridad porque realmente hicieron un buen margen en la velocidad necesaria para mantener la tracción en las ruedas.